¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Información que vamos a ampliar en nuestra segunda edición de Telefe Noticias a partir de las 20. Tiene que ver con una renuncia que se dio en el gobierno municipal. Presentó una denuncia en la justicia federal, quien fuera, hasta hace pocas horas, el director de salud. Pide que se investigue si en la provincia existió una lista de vacunados VIP. Estamos hablando de Eduardo Gómez Ponce. Presentó su renuncia y esta se hizo efectiva de manera inmediata. Asegura, además, que no contó con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos en la repartición. Salud municipal está destruida, dijo el exfuncionario. En el reporte matutino se habla de 118 nuevos casos de COVID-19, totalizando hasta la fecha 75.264 contagiados. En total de pacientes dados de alta a la fecha es de 72.403. Se registró, además, el fallecimiento de dos pacientes. Recordemos que estas cifras se actualizan con el reporte vespertino. Con estos y otros temas nos reencontramos a las 20. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.